hoy va a ser un día muy largo, carreras y probar un auto impresionante. Allá vamos. Es muy temprano, esta es la casa donde estamos parando. Comienza la mañana en Reconquista. Hoy nos toca probar un Lexus LC500 H10. Impresionante. Comienzo de un día agitado. Allá vamos y brinco. Estamos aproximadamente a media hora del circuito. Estamos parando ahora con el equipo de Hubble Racing y tenemos que recorrer distintos tipos de caminos para llegar al circuito. La primera parte es una parte sinuosa, posteriormente una parte de autopista y después nuevamente sinuosa hasta llegar al circuito. Vamos a ver cómo se comporta el auto en esta zona. Un lugar lleno de lagos y donde la economía del lugar vive de las plantaciones de naranjas. Todo lo que van alrededor son naranjas. Bueno, hablando un poco sobre el auto, ahora lo llevamos en modo Sport. La verdad que es un auto muy deportivo. La sensación tan linda de manejar esto. Una posición muy cómoda de manejo. Aparte, ustedes pueden ver el interior lo que es. Es un cuatro plazas, pero en realidad pueden viajar dos personas cómodamente. Acelera muy bien. Dobla perfecto. Muy divertido manejar. Obviamente es híbrido y no hace ruido. Es muy serenito. Uno cuando lo acelera un poco ruge un poquito, pero no es el ruido de un deportivo de lo que estamos acostumbrados. Ahí ingresamos a la autopista. No hay casi autos, pero los límites de velocidad son muy estrictos acá, así que hay que respetar totalmente las normas de tránsito. Un auto que es muy rápido, pero obviamente no podemos ir más de 70 millas por hora, que es lo permitido en esta zona. Pero yendo rápido o lento, este auto se disfruta. Un auto que lo miran mucho. Es un auto raro. Son líneas muy modernas. Aparte, el color rojo tan fuerte es muy llamativo. Bueno, ya salimos nuevamente de la autopista y agarramos este camino que es sinoso de vuelta, que es un camino interno de la zona. Bueno, ya llegamos al circuito de Cybring. Mucho movimiento de autos, mucha gente. Seguramente, seguramente va a ser una carrera muy disfrutada, muy linda. ¡Gracias! 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 5 y 20 de la tarde, final del día, terminando la carrera aquí en Cybring. Fue una carrera exitosa para el equipo de Cable Racing, tercer puesto. y nosotros ya regresamos a casa después de disfrutar todo el día de carreras. Y, obviamente, nuevamente a bordo del Lexus LC 500, que fue una de las joyas de Cybring. La verdad, mucha gente vino a preguntar y tratar de conocerlo. Ahora, a disfrutar de lo que quede del día. Termina el día de carrera en Cybring, y ahora nos venimos a divertir un poco, a relajarnos, a sacarnos un poco el estrés del trabajo. Estamos un poco a sur de Cybring, digamos dos horas norte de Miami, por la carretera 27, en una zona que se llama Lake Placid. Es un lugar que está lleno de lagos, llenos. Y, justamente, este fin de semana, para las carreras, quedamos en una casa alucinante, con más de seis habitaciones. Y vamos dando vueltas en jet ski. ¡Hala, Pablo! ¡Vamos! Tenemos que relajarnos todo el día trabajando. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.